Primera división Nuevo Susto en Valladolid El José Zorrilla sufrió una fuga de gas y tuvo que ser desalojado aunque por fortuna no hubo ningún herido en el Real Valladolid. El sueño del ascenso parece haberse convertido en una pesadilla por los desafortunados acontecimientos que han rodeado al club desde su debut en casa ante el FC Barcelona. El país entero se hizo eco del lamentable estado del césped que presentaba el José Zorrilla el pasado sábado, un asunto del que ya se responsabilizó el club y por el que pidió disculpas. El propio director general del Valladolid afirmó que, se hará lo que se tenga que hacer para que el campo esté en perfectas condiciones. Sin embargo, la Liga decidió abrir un expediente disciplinario al club, por esta causa y con el objetivo de que nunca volviese a ocurrir lo mismo en ningún otro estadio de Primera División. Pero cuando todo parecía ir a mejor y los operarios ya estaban trabajando para que el césped estuviera impoluto, una nueva noticia ha vuelto a salpicar al club castellano. Una fuga de gas ha sido la causa del accidente. Un contratiempo que provocó el desalojo del José Zorrilla, lugar a donde tuvieron que acudir la policía local y los bomberos para organizar la situación y controlar la fuga. Un equívoco a la hora de picar un conducto entre el estadio y los anexos del mismo fue la causa del incidente, que causó un gran revuelo. Aunque no hubo ningún herido y el accidente no pasó a mayores, este infortunio así como el del accidente del niño de cuatro años que se precipitó por un agujero a la altura de un metro en el estadio de Vallecas deja en el aire una duda. Hacen falta controles más severos en los estadios de los equipos recién ascendidos, sea como fuere, el pasado ya no se puede cambiar y lo importante es mirar hacia el futuro. Concretamente, al futuro más cercano. Y es que, el Real Valladolid acoge su próximo partido en Zorrilla después del parón de selecciones, el sábado 16 de septiembre ante el Alavés, un encuentro que atraerá todas las miradas y en el que se espera que todo transcurra con la mayor normalidad.